Y el otro día una cosa, vuestra que me sorprendió, y es que vosotros seguís yendo a casting. ¿Nosotros? ¿Pepo y yo? ¿Juntos? No, no, juntos. Me encantaría. Lo leí, lo leí, estaba en internet, luego debe ser cierto. A ver, claro, además es que los castings... No vas a casting abiertos, pero estamos abiertos a que nos llame cualquier director y ir y probar y hacer pruebas con el personaje, y eso es un casting también. Y es normal que directores quieran probar a un actor, quieran probar a otro, o sea... Y cómo funcionas, un personaje con otro compañero... Cómo funcionas tú con el director también, o sea que... O sea que eso se hace ad hoc, un poco se hace de, oye Hugo, que queremos para esta peli y tal, que te vengas y tal, entonces vas y pruebas. O sea que no es como un casting para todo el mundo, pero sí que es muy duro, me parece durísimo de repente el examen de... Es que al principio cuando me vine a Madrid y quería ser actor, yo tenía la sensación de que cada casting dependía que pudiera pagar el alquiler. Dependía que fuera actor o no lo fuera, dependía mi trabajo. Ahora ya los castings son más encuentros de trabajo con el director o con el proyecto, pero vamos que sí, que sí. Y yo sigo pidiéndole a directores con quien me apetece trabajar y que tienen proyectos que me apetece hacer, le sigo pidiendo a los directores de casting que me hagan una prueba para personajes que a lo mejor a priori no me ven y que luego pueden funcionar. Hugo, ¿alguna vez le has echado mucho morro a un casting porque querías hacer la peli? Sí, una vez, sí. ¿Una vez? Es que me ha venido, sí, una vez. ¿Te ha venido de repente? Sí, ¿te acuerdas de una peli que vine con ella? Que se llamaba Gallas, una película, bueno, hace mucho tiempo, pero fue de las primeras veces que vine. Bueno, pues yo llegué y nada, antes de hacer el casting no sé de dónde salió eso, y les dije, mira, yo quiero hacer esta película, como nos ha jodido, claro, estamos aquí, yo quiero hacer esta película, entonces, bueno, si al final tal, que sepáis que yo voy a moverlo todo para poder hacer esta película. No tenía nada que mover, o sea, pero yo mismo lo estaba diciendo y digo, pero qué morro le estoy echando. Pues me lo dieron. ¿Te lo dieron? Sí, 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 me lo dieron. Me están esferando la puerta. Encima del esfuerzo que estaba haciendo, ¿no? Encima del esfuerzo el muchacho que lo haga, ¿no? Es que esta parte que no se cuenta tanto, la gente piensa mucho que vivís en un mundo de fantasía y de color, y sin embargo el trabajo de actor es uno de los más duros que yo me he encontrado haciendo el programa y conviviendo con vosotros, es uno de los más difíciles y más duros que me he encontrado. Si tuvieseis un hijo que os dijese que quiere ser actor, ¿cómo le resumiríais lo que no se cuenta de esta profesión? Mira, es tan, igual que dices que es duro, es tan gratificante trabajar en lo que te gusta, que lo que te pueda parecer duro, que es las horas de rodaje, los madrugones, estar muy esclavo, por ejemplo, cuando estás haciendo teatro y tal, y yo creo que todo eso se pasa con disfrutar de tu trabajo. Entonces, si algún hijo mío me dijera que quiere ser actor y fuera vocacional, porque para esto hay que tener vocación, si no te la pegas y quiere hacerlo, yo le animaría que lo haga. ¿Le animarías? A eso y a lo que quiere hacer conmigo. No, no, está claro, a mí si uno de mis hijos me dice que quiere ser actor, como si me dice que quiere ser cualquier cosa, de repente veo que tiene la motivación y tal, le voy a decir que sí, me diga lo que me diga. Y luego también, hombre, es un trabajo que sí, pero es lo que dice Pepón, es muy gratificante, haces lo que te gusta, y luego... Se pasa mucho frío. Sí, pero hay gente que pasa más frío. Eso también. Claro, hay gente... Mucho calor, claro. Hay trabajos peor. Rodáis siempre, es que no sé qué pasa, que rodáis lo de verano, siempre lo rodáis en invierno y lo de invierno en verano. Yo empiezo ahora una película que transcurre en la nieve, y me voy ahora a rodar una película. Ayer tenía la prueba de vestuario y era probándome jersey de lana, chaquetones y tal, y me voy a rodar ahora. Y te vas ahora a rodar, bueno. Oye, pues os agradezco mucho la sinceridad, nos hemos enterado de una parte así un poquillo más secreta del mundo de los actores, y ahora veremos qué os traigo.